Saludos y bienvenidos a VisiFoodCock, soy VisiFood Y hoy me encuentro en el clan, Class of Clans Si, en serio, se llama así No, y creo, creo que ya hice, bueno En primer lugar quiero pedir disculpas a este clan Porque hace una semana, probablemente hace un mes y pico Grabé un vídeo aquí Y por algún problema que no entiendo Se perdió el contenido de la grabación No tengo ni idea de que demonios pasó Subí un vídeo que duraba un minuto y pico Y lo tuve que quitar porque era una mierda En fin, me ha vuelto a llamar Ganicus Me ha dicho, oye, tengo aquí una guerra que está muy bien Hemos hecho una guerra perfecta Y hoy voy a ponerosla No tenemos ataques de centinela Bueno, sí estaba, pero estaba... No, es que no puedo poner ningún ataque de él Porque es Mr. Cronos Y el problema es que hubo un mantenimiento Algo así como al día siguiente de hacer la guerra Y bueno, perdimos un montón de repeticiones Pero bueno Vamos a empezar por las que sí tenemos Vamos a empezar por la 8 Un ataque de Bran 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 es un TH10 Pero tiene golem de TH9 Reyes de TH9 Y el salto creo que también es de TH9 El resto creo que es todo de TH10 Vamos a ver, pues empieza Con un funnel Con golems Más magos probablemente de los que hagan falta Pero bueno Estas cosas Ha tirado demasiados magos La verdad es que si en vez de tanto mago hubiera algún bolichero más Mejor Ahí van los bolicheros Se va abriendo hueco Unos rompemuros No sé Hay alguna valquiria que viene bien Pero un salto Igual con un salto todo esto lo arregla Sin tanto Bueno Llegamos al castillo Nos cerramos el castillo Y entonces llega la horda de valquirias El funnel la verdad es que hay que reconocer que está muy bien hecho Fijaos que salvo ese antiaéreo Que Podría haber ocurrido que se le fueran las valquirias al antiaéreo Pero salvo ese antiaéreo Se ha limpiado todo lo que hay Entonces muy bien Veis como las últimas valquirias se van al antiaéreo Y ya la reina se ha encargado de liquidarlo Las valquirias se cargan el centro a una velocidad asombrosa Me acuerdo de cuando yo atacaba con valquirias Que placer Que divertido era Pero bueno Ya no se puede Yo no puedo por lo menos Yo soy incapaz de hacer buenos ataques con valquirias Y lo estoy intentando otra vez Pero no Bueno Pues una ha liquidado el centro Simplemente Pues ha ido curando y rabiando a las valquirias Según combiniera En el estilo No tiene nada que ver Pero en el estilo del ataque de moda De ahora de TH10 Que es el Falcon Que yo estoy intentando Pero no consigo No consigo hacer bien Y bueno Fijaos que le han quedado Pues esos Esos dos compartimentos Que bueno Son muy caros Muy caros de liquidar Afortunadamente las valquirias aguantan muy bien el castigo Y se crecen Y se crecen Y al final consigue liquidar todo Ay que tiempos aquellos Bueno Pues vamos al ataque sobre el 7 Que es de Josué 19 Bueno Josué Es también Un TH10 Reyes de TH9 Y el resto Yo creo que es todo De TH10 El veneno El veneno Podría ser El veneno Es de TH9 Pero vamos Es lo único Entonces ataca lo que es un TH9 Un 10.5 Con defensas muy bajas Sería O sea Hay defensas de TH9 Incluso de TH8 Incluso de TH7 Alguna me parece Esas torres de mago No se de que nivel son Pero las defensas son muy bajas Pero tiene ahí Tres ballestas Q3 Y dos infiernos Bueno Es difícil Valorar lo que es esta aldea Vamos a ver Como va el ataque Que es mucho mas interesante Que estar hablando de el Bueno Vemos ahí Un baby dragon Que además se encuentra No se si era un ataque phrase o no Ahí arriba Veo pasar lo mismo Liquidando Esos TESLas troll Supongo que estaba preparado Que lo había visto En alguna repetición Y que ha podido Limpiar esos TESLas troll Gracias a ello Creo que se limpian bien Con globos Tiras un globo Y el TESLas troll muere Creo Tiene que ser de los niveles adecuados Claro eso ya no me acuerdo Ahora de como era Bueno Pues con rabias para los bolicheros Con veneno para el castillo El rey se ha plantado A toda velocidad En el ayuntamiento Creo que ha llegado el rey La verdad es que no lo veo Si si que ha llegado Y ya prácticamente Todo el centro ha sido destruido Le ha generado una salida Con un salto Muy importante Hay que sacar los bolicheros Igual que los has metido Los tienes que sacar Si no tu ataque se va a quedar ahí Los bolicheros son muy efectivos Si los vas moviendo De compartimento en compartimento Y rabiándolos Y siempre intenta que vayan Todos al mismo compartimento Que no les caiga una bomba Porque se te puede morir Se te puede morir todo Si no tiene ninguna gracia Pero la idea es que no vayan muy separados Con algo por delante Que tanquee Que los escude del daño enemigo Y ya Bueno Aquí hay poco más que ver Bien A ver Lo siguiente era Bram Pero el Bram Es el mismo Bram de antes Uff Bueno Pues este me lo voy a saltar Porque ya da un ataque de él Y voy a dar dos ataques más Voy a dar De los dos De los dos primeros Que son Como podéis ver aquí Bueno de los dos primeros no Del primero que es Akita Y del cuarto que es Gannicus Que es el líder del clan Os voy a poner Sus mejores ataques Por lo menos los ataques A enemigo más alto Akita contra el Contra el 3 Y El de Gannicus Contra el 1 Bueno El 3 Es un Th 10.5 Pero ya Fijaos Que ya no es lo de antes Estamos hablando De defensas Bastante serias Los muros Son cutres Los reyes Pues entre cutre Y ridículo Pero Esperamos No, no La reina es 50 O sea No, no De ridículo Nada El rey es 32 Que es bastante flojo Pero bueno En fin Están atacando Un rey 37 Una reina 40 Y un jardinero 13 El jardinero de él No sé a qué nivel está Está a nivel 20 O sea Estamos hablando Pues probablemente De una aldea Bastante fuerte Para lo que está atacando Que además Fijaos Que el veneno Es de TH9 A ver Akita Subete ese veneno Tío O sea Tú no puedes estar Atacando con ese veneno Lo de los gigantes Lo entiendo Porque mira Yo que sé El gigante 8 Es muy tocho Y todavía no lo ha subido A nivel 9 Vale Pero tío El veneno El veneno Este veneno Es de TH9 Cuántos meses Y meses Hace que lo subiste Ala, ala A subirlo a nivel 4 Y a nivel 5 Venga Vamos a seguir Bueno Fijaos que En vez de Como los uso yo Puso a los gigantes Concentrándolos Un poco sobre el centro Para que tanqueen Dentro del Castillo No he visto Lo que llevaba Pero creo que era Guau El rey se lo van a matar No, no se lo han matado Afortunadamente no Dentro del castillo Creo que llevaba Más bolicheros Yo dentro del castillo Es lo que llevo El tanque Él llevaba más tanque Del que suelo llevar yo Seguramente Con el rey Que tiene él Que es bastante Más flojo Que el mío Pues necesita más tanque Y entonces Lo consigue arreglar Con esos gigantes Extra Bueno Se ha cargado Prácticamente todo Le queda todavía Ese infierno La infierno Parece que va a aguantar Pero ahí llega la reina Y la reina La reina Sí que va a acabar Con el infierno Bueno La reina Y unos bolicheros Y hay por ahí Algún esqueleto Y tal Y esta Queda Ese infierno Que cae ahora Habilidad de la reina Ya Eso es Y quedan Dos ballestas La primera Se la carga la reina Y la segunda Se la van a cargar Esas brujas Que tan oportunamente Se han ido hacia la izquierda Condenando el ataque Al éxito Porque si no Ese flanco izquierdo Seguramente Se hubiera hundido Y lo hubiera pasado peor Es posible que hubiera Conseguido cerrar igual Porque la verdad es que El flanco derecho Ha avanzado muy bien Y la reina Pues sigue viva Ahí cae la ballesta Ya solamente queda nada Esto ya está hecho Me parece un buen ataque Fijaos que se ha guardado Una rabia No es bueno Malgastar Hay que guardar cosas Para Para el saqueo Que venga después Y tal Muy buen ataque Yo el reconozo Muchas veces Me atasco en aldeas Como esta Hago ataques parecidos También de ese estilo Bueno Y ahora vamos a ver Que ha hecho Ganicus Bueno Que ha hecho no Porque Lo que ha hecho Ha sido cerrar la aldea Pedro Ganicus Contra una anti 2 Que también Muchas veces Nos atrascamos con anti 2 Esta aldea No tiene las defensas Al máximo No sé por qué Ah sí Claro Esta tiene pollo Y la otra no La otra aldea Puede que fuera Hasta más difícil Que esta Pero esta tiene su pollo Tiene sus infiernos Al máximo Tiene Bueno Es potente Empieza con un Queen Walk Que es exactamente Como hay que empezar Estas aldeas Se abre paso Igual Yo hubiera intentado Colarla en el compartimento Pero bueno A ver Como hubiera atacado yo Así a bote pronto Hubiera hecho un Queen Walk Desde aquí Hacia esta zona Hubiera abierto Con rompemuros Por aquí Y entonces La reina hubiera entrado No claro No 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 Porque está este infierno No no Pues esto que estoy diciendo No funciona Lo que funciona Él Lo que funciona Es lo que está haciendo Él Sí señor Bastante mejor Que lo que estoy diciendo yo Lo que pasa Es que ahora Me gustaría ver Cómo lo hace Para que las tropas No se le vayan De paseo Tendrá que tirar Unos cuantos bolicheros Delante A ver A ver Cómo lo hace La reina De momento Se niega a entrar Es una cachonda Mira que En fin La reina Se niega a entrar El El pollo Se niega a morir Indecente Aquí hace falta Una rabia Pero ya Un veneno O sea una curación Bueno Y aquí El problema De estas aldeas Es este Si entras así Corres el riesgo De que se te abra Y se vaya la mitad Por un lado Y la mitad Para otro Y eso es una putada La mitad De la derecha Que lleva El rey Se va a morir Llevaba al rey Estaba diciendo Y lleva Y lleva La reina Aguanta Pero la otra mitad Falla Y fijaros Lo que le acaba De pasar aquí A Pedro A Gánicus Tenía que Tenía que haber Primero Una valquiria Sola Ver que se iba Para allá Y entonces Esperar A que La valquiria Se cargara Todo eso Para luego Tirarlas Que la valquiria Fuera el centro Y ahora Ahora es cuando Vamos a ver La verdad De este tipo De aldeas De este tipo De aldeas En las que El pollo Y las infiernos Están pegadas Al corredor Al corredor Este lateral Que es lo que Supongo que Tiene que dar Vuelta A las tropas Enemigas Y les puedes Meter mano Perfectamente Pasando por fuera Fijaos Que el plan Principal Para agarrarse El ayuntamiento Ha fracasado Que es lo que Ocurre Bueno Pues que realmente No hace falta Ese plan Principal Si en vez De tener Esas valquirias Tuviera unos Cuantos Bolicheros Más Todavía mejor Pero no los Tiene Fijaos Ahí las Sanadoras Le van a Mantener A los Bolicheros Vivos Sigue Progresando Las Días Al final Van a Entrar A hacer Algo Útil Les va A costar Pero Al final No les va A quedar Más remedio Por pura Vergüenza Torera Mientras Vemos Al Baby Dragon Dando Por saco Y Las tropas Que avanzan Hacia El Infierno Y Que apurado Está esto Al final Vamos A ver En teoría Se supone Que Tienen Que Conseguir Ahí Llega La reina Es que La reina Al final Se ha Abierto Paso Vale La reina Ha salvado La situación Que era Bastante Dura Y veis Fijaos Las tropas Han muerto Ya Con más Pena Que Gloria Pero Nos queda Todavía La reina Y como Ya no Queda Absolutamente Nada Más En la Aldea Pues Simplemente Van a Ir A por El Ayuntamiento No necesitaba Las Valquirias Las Porque El secreto En estos Ataques Es colar Todos Los Bolicheros En esa Zona En ese Corredor Y que Desde ahí Lo harás En todo Le vas Metiendo Rabia 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 Y fuera Ni te Preocupas Del Ayuntamiento Al final Lo has Destruido Todo Y el Ayuntamiento Cae Como habéis Visto Perfectamente Ahora Fijaos En un Ataque Que Había Salido Mal Pero A pesar De Todo Lo Ha Conseguido Pues Muy Bien Ganicus Enhorabuena Por esta Estupenda Victoria Yo no Recuerdo La última Vez Que hice Una Guerra Perfecta En Clan España Pero Hace Años Tranquilamente